Un hijo no es un regalo. No es un compañero asignado para un hermano. No es un nieto que los abuelos piden con insistencia. Un hijo no es una asignatura pendiente. No viene a cumplir con lo que nos hubiera gustado y no pudimos hacer. No viene a darle sentido a nuestras vidas. Ella huele su propia vida. Un hijo no es un reemplazo de ningún proyecto truncado ni a una persona perdida. No es el salvavidas de ninguna persona ni de ninguna pareja. Un hijo no viene a completar ni llenar nada. No es un tapón. No es un acompañante ni un mesías. Un hijo no es del capricho, es del deseo. Es un otro desde el comienzo y viene a vivir su propia vida. Llega a nosotros con su propia impronta, su temperamento y sus ganas de ser. Le acompañaremos a descubrirse él o ella misma. Le permitiremos expresarse con libertad, elegir quién quiere ser y qué le gusta ser. Aceptaremos desde el comienzo que no puede corresponderse a nuestro ideal, a nuestros mandatos, nuestros agujeros, ni tampoco es nuestro reflejo. Le tomaremos en brazos, le prestaremos el cuerpo, le daremos la mano y dejaremos la distancia necesaria para que se anime a caminar y explorar el mundo. Y aunque nos duela verle distanciarse, le esperaremos en nuestro lugar para que si regresa, encuentre nuestro brazo sin reproches, sin culpas. Colmado de libertad, hijo mío, hija mía, yo te libero de que me salves, de que me cuides, de que me des felicidad y de que sientas que me debes algo. Un hijo es una bendición. Es una bendición de Dios.